Hola mis ángeles, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana compartiendo en el día de hoy con todos vosotros, con todas vosotras, con todos mis queridísimos suscriptores este especial interactivo sobre tu persona especial, sobre tu persona de interés, sobre tu ex amante, sobre tu ex pareja en definitiva sobre esa personita que tú quieres saber, qué va a suceder en estos próximos días, qué va a pasar a lo largo de esta semana qué va a pasar a lo largo de esta próxima etapa, qué llamará, no te llamará, si te ha bloqueado, te va a desbloquear cómo están sus sentimientos hacia ti, qué emociones tiene, cómo se siente, qué está pensando, qué va a hacer, te piensa, te recuerda tomará acción, vendrá a ti, se comunicará contigo, tal vez te pedirá un reencuentro y un retomar la situación de vuestra relación bueno, pues todo eso y muchísimo más, lo vamos a averiguar mis amores a través de la lectura del tabaco comenzamos, voy a dividir la lectura del tabaco, del cigarrillo en dos partes, hasta la mitad y luego la segunda lectura la otra mitad sabéis que lo dejo a vuestra elección, si queréis escuchar las dos lecturas pues eso ya es cosa vuestra mis amores, porque tal vez podéis tener mensajes en la primera parte de la lectura de la ceniza y también podéis tener mensajes en la segunda entonces eso ya lo dejo a vuestra elección comenzamos con mis guías espirituales, a mi derecha, ángeles, arcángeles pido luz, pido claridad, pido iluminación para esta lectura de la ceniza del cigarrillo para todas las personas que están viendo este interactivo y quieren saber qué es lo que va a pasar próximamente con su personita de interés comenzamos fuertemente mis amores a mi me están, tapo la marca del cigarrillo lógicamente para no promocionarla a mi me está marcando desde ya la ceniza persona con muchas energías en este caso para el grupo de vosotros que aplique con energías de agua cáncer, piscis, escorpio o ascendente aunque la persona tal vez pueda ser de cualquier otro signo dicen que esta persona ha estado conviviendo con alguien puede ser chico como puede ser chica a día de hoy esta persona, lo que aquí dicen que la persona con la que estaba directamente lo ha sacado de su casa o la ha sacado la ha echado en una palabra, ha echado a tu persona dicen que aquí ha habido una fuerte discusión tengo que deciros que a quienes os aplique esta persona exactamente no está viviendo en tu ciudad o en tu pueblo y en otros casos ni en tu país está en otro lugar la decisión y lo que tiene pensado esta persona es hacer ese viaje y venir en tu búsqueda, venir a tu encuentro anteriormente ya pensaba un poco de tiempo atrás en tomar uno de los dos caminos en continuar con la otra persona o en decidirse por ti ahí sopesando esta idea como que lo ha tenido un poquitín difícil hasta que bueno ha surgido lo que ha surgido aquí ha habido una fuerte discusión aquí ha habido se han dicho cosas muy fuertes y esta persona le ha dicho márchate de mi casa, así de claro y vendrá mi encuentro Maribel, sí para algunos de vosotros en dos días para otros en dos semanas y para otros en dos meses ahí me lo están marcando con un dos clarísima clarísimamente dicen que esta persona se haya muy arrepentido o arrepentida de lo que te hizo y por ello en el fondo lo que piensa es que quisiera dar un paso atrás y que esta situación no hubiera ocurrido pero ya sabéis que a lo hecho pecho mis amores las cosas que suceden ya no podemos cambiarlas entonces esto es de lo que me hablan para un grupo de vosotros que aplique esta situación aquí me están dando inicial que puede ser inicial de nombre o apellidos de tu persona me dan la letra M me dan la letra U me dan la letra F y me dan la letra V así que vosotros sabréis mis amores persona de la que nos hablan ahora fuertemente con muchas energías de aire y aquí hay una persona con muchas energías de aire persona con energías de aire me está marcando la ceniza la letra T T de Teresa para que me entendáis me marcan también no sé si la podéis ver la letra I no la Y sino la I latina esta persona ya lleva solo o sola un tiempo se va a estar comunicando contigo entre tres días o tres semanas un segundito sí que es cierto que ha tenido que ha estado con alguien dicen aquí que si alguien le ha estado haciendo la vida a cuadritos dicen que esta persona sigue sintiendo amor por ti dicen que esa persona con la que ya no está ha habido en varias ocasiones que le ha estado hablando muy pero que muy mal de ti donde aquí a su vez también hablan de brujería aquí me están marcando brujería que le han hecho a esta persona pero esta persona ha cortado tu persona me refiero ha sido él o ella quien ha cortado está muy decaído muy decaída igual puede ser chico como puede ser chica esta persona como digo se puede comunicar contigo con quienes os aplique recordaros que es un interactivo muy general no a todos y a todas os va a estar aplicando la persona en tres días tres semanas viene a ti se comunique o no previo a su llegada estáis viendo que ceniza o sea lo estáis viendo esta persona se siente totalmente decepcionado la ceniza está a punto de caer como veis para algunos de vosotros a lo mejor en lugar de en tres días esa llegada ni en tres días ni en tres semanas un intermedio me hablan aquí que puede ser en semana, semana y pico cayó la ceniza vamos con la segunda parte de la lectura todo aquello que me tengan que decir ponemos, volteamos la marca del cigarrillo del revés acriblando a una persona con muchas energías de tierra de Tauro, de Virgo, de Capricornio cualquier otro signo pero con su ascendente tal vez en tierra marcan muchísimo tierra la ceniza aquí en este caso esta persona aquí algunos de vosotros vosotras dicen que os habéis poder visto en una lo supieseis o en una relación de a tres aquí hablan que esta persona ahora es cuando está tomando las medidas pertinentes a nivel legal documentos legales y se está separando de esa persona con la que le unía o la unía pues el chico o chica ese fuerte vínculo esta persona a partir de que ha tomado esa decisión de separarse es cuando está empezando a florecer dice aquí la ceniza es cuando está empezando a florecer en su vida y desde luego tiene ya muy pero que muy pensada la idea de contactar contigo cuando contacta Maribel me hablan aquí mucho de siete días o siete semanas en otros casos repito persona con muchas energías de tierra yo tengo que decir que a esta persona también lo han trabajado la han trabajado y tiene más de un trabajo hecho incluso uno de ellos donde le han dado supuestamente algo a tomar en la comida o en la bebida un segundito me hablan aquí también mucho de otra persona con muchas energías de fuego pero también de agua aquí me marca la ceniza fuego y agua la persona puede ser aries de los agitarios con ascendente en agua o cáncer piscis escorpio con ascendente en fuego me dan la W me dan la letra X me dan la letra K y me dan la letra E esta persona le está costando muy mucho terminar de romper el vínculo el vínculo que tiene con alguien no veo para gran parte de vosotros que vuestra persona esté a día de hoy conviviendo pero si de manera esporádica se está viendo con una persona dicen aquí como que tu persona tiene como una venda en los ojos como que la otra persona que está con él o con ella tiene es una persona con gran poder de convicción y lo tiene o la tiene como con una venda que tu persona no termina no termina de ver con el tipo de persona con quien todavía se siente vinculado o vinculada es probable que en cuatro días o en cuatro semanas dicen tanto la ceniza como mis espíritus algunos de vosotros tengáis noticias de esta persona donde si que en esa comunicación te va a decir que te recuerda muchísimo probablemente te venga contando la verdad de la situación que tiene de ese vínculo que no sabe ni entiende ni por qué porque realmente dicen que tu persona no está enamorado o enamorada de la persona con la que se sigue viendo aquí sí que yo veo como un tipo de endulzamiento que le han hecho y a veces velitas que le están poniendo en un altar donde la persona con la que se ve se ha dirigido a un lugar donde se practican ceremonias pero sí o sí dicen dicen que tu persona surgirá algo muy repentinamente que se dará cuenta muy bien de con qué persona con qué clase de persona ha estado y está y va ha caído la ceniza ¿vale? pero me sigue hablando lo que queda en el filtro y tomará la determinación se acabó cortará con ella o con él vamos a darle las vueltas al filtro a ver si aquí me dan alguna inicial más o alguna fecha me dan la inicial de la P de la P de Pedro me dan la inicial de la C y la inicial de la J el filtro del cigarrillo bueno amores míos hasta aquí con para los que os haya aplicado con la ceniza del cigarrillo vamos a continuar con cartas ¿ok? continuamos con cartas vamos a apartar estas un poquito para acá y estas y vamos a ver cómo están las emociones los sentimientos las emociones los pensamientos de tu persona cómo están los pensamientos emociones sentimientos de la persona de interés de quienes están viendo este interactivo que va a pasar en los próximos días tres cartas para esta primera opción sacamos otras tres al azar para la segunda son dos montones pero bueno si queréis los señalizamos para que tengáis una mayor orientación ponemos el cuarzo el citrino en la opción número dos y colocamos la matista en la opción número uno espero que ya hayáis elegido entonces levantamos la matista ahí tenemos ese corazón qué bonito bueno os explico aquí esta lámina me dice lo siguiente con el mensaje de la envidia aquí para algunos de vosotros de quienes hayáis elegido la opción número uno para algunos no para todos aquí ha habido una persona que yo siento y visualizo para algunos de vosotros fue hombre para otros mujer alguien que por envidia tenía gran envidia de vuestra bonita estabilidad y de esa unión tan bonita que tenías con vuestra persona de interés por la que preguntáis a día de hoy y esta persona se encargó de malmeter de lanzarle grandes y graves malmeticiones hacia ti a tu persona hasta que consiguió alejarlo o alejarla de ti sea chico sea chica en otros casos siento y visualizo que pudo llegar a hacer algún trabajo de brujería para apartarte lo de tu camino y en algunos de los casos lo consiguió a pesar de esto tu persona a ver aunque aquí en esta lámina la marquen con una figura femenina estamos hablando de energías puede ser chica tu persona como puede ser chico aquí mirar ese corazón que tiene sujeto en sus manos esta persona los pensamientos que tiene son devolver a ti devolver a ti entregándote su corazón de manera totalmente incondicional y ofreciéndote esa estabilidad que en su momento se rompió o esa estabilidad que tal vez nunca te brindó los ángeles en este caso el ángel del amor le va a estar dando muchísima muchísima fuerza esa fuerza que le falta a tu persona para terminar de tomar esa iniciativa y volver de una vez por todas a tu lado y lo hará tenemos ahí el número 44 en la primera lámina en la lámina del corazón podéis escuchar el vídeo tenéis muchos aquí en youtube de el portal angélico 4444 porque seguro que ahí tenéis algún mensaje importante de los ángeles para vosotros respecto a esta situación pero repito el ángel del amor se va a estar encargando de ayudarle a tu persona a que termine de aclarar su cabecita y ve ese paso que tu persona quiere dar porque sigue estando enamorado o enamorada de ti a día de hoy levantamos el cuarzo citrino con la opción número 2 exacto clarísimo bueno las dos primeras láminas lo que aquí nos están diciendo que tu persona va a dejar atrás todas las situaciones que haya tenido o pueda estar teniendo a día de hoy con alguna persona va a estar cancelando rompiendo y dejando atrás ese vínculo o esos vínculos vale para algunos de vosotros donde aquí nos dicen que va a tomar acción tu persona va a tomar acción y esto es ya y mirar la acción que va a tomar tiene ahí los dos caminos donde tiene que decidirse por uno de ellos o por seguir con la persona en el caso de para quienes tu persona todavía tenga un vínculo como hemos visto en la ceniza del cigarrillo o de coger el otro camino y retornar contigo aquí lo que nos explican estas dos láminas clarísimamente es que tu persona deja atrás lo que tiene o lo que haya tenido se olvida de todo toma acción de manera rápida de manera inminente porque tenemos esta lámina en el momento presente y actual y la decisión que va a tomar y el camino que va a elegir es volver contigo tenemos ahí el número 17 tenemos ahí el número 8 entonces atentos atentas a lo que puede ocurrir el día 17 o a lo que puede ocurrir el día 8 o en 17 días o en 8 días para algunos de vosotros ¿vale? eso es lo que nos dice este oráculo y ahora vamos a ver opción 1 opción 2 con este oráculo saco tres cartas ¿vale? para la opción número 1 de esta otra baraja opción número 2 y después repasamos también con tarot comienzo con la opción número 1 y tenemos aquí el mensaje de la unión el mensaje del amor puro y verdadero y el mensaje de la unión aquí nos están indicando aparte también me indican para quienes hayáis elegido la opción número 1 y desde luego esto cuadre con vuestra situación tu persona es tu alma gemela sois almas gemelas ahí lo tenéis punto 1 sois almas gemelas punto 2 esta persona sigue a día de hoy esa llamita esa llama del amor y de la pasión en su corazoncito al igual que la sigues teniendo tú tu persona sigue estando enamorado enamorada de ti viene pidiéndote unión o unión de convivencia o unión de una bonita estabilidad que a lo mejor nunca te brindo etcétera probablemente para algunas de mis chicas que estáis viendo este interactivo podáis quedar embarazadas tras este primer encuentro con vuestra persona o no tardaríais mucho tiempo en quedar en estado lógicamente las personas que todavía estéis en edad de tener descendencia seguimos con la opción número uno bueno aquí tenemos clarísimo para algunos de vosotros o algunas de vosotras ya seáis chicos o chicas es indiferente mis amores aquí vais a estar teniendo una noticia en algunos de los casos vais a estar teniendo una noticia la noticia es de tu persona donde te dice que ha cambiado donde te dice que ha llevado a cabo un corte o lo va a llevar veis que aquí hay dos mujeres una es la otra persona con la que estaba con esa estabilidad tu persona y no te podía brindar por eso a ti la estabilidad y otra de esas personas sois vosotras ¿vale? la otra en el centro que tenemos tenemos el ataúd donde aquí en algunos de los casos la noticia la tienes tú donde te dice que ha cortado o está cortando con con su esposa o con la persona que tenía esa convivencia o esa estabilidad pero esa noticia también se la va a dar a la persona con la que está cortando o piensa hacerlo porque ahí el ataúd nos dice que corta corta y tanto esa persona no va a saber que le va a decir hasta que llegue contigo y probablemente le diga que está enamorado de ti porque la persona la noticia que está recibiendo no es agradable precisamente entonces donde bueno tú como que te vas a quedar diciendo muy bien bueno pues me tendrás que ir demostrando con el tiempo esos avances que quieres conmigo etcétera etcétera pero que corta con esa persona corta seguimos ahora con talos con la opción número uno para después continuar con la opción número dos caballo de copas caballero de copas tu persona no solamente sigue estando enamorado o enamorada de ti en este caso puede ser chico como puede ser chica sino que la persona quiere un avance contigo la persona viene hacia ti y viene entregándote amor amor puro no falsedío ni tontunas ni no viene porque sigue sintiendo amor y viene a entregarte esa copa de amor que lleva el caballero de copas ok en algunos de los casos tenéis esa llegada esa persona viene a tu encuentro sin avisar en otros de los casos la persona se va a estar comunicando contigo o bien vía mensaje o bien mediante mediante llamada sota de copas ahí tenemos a la persona tu persona que como digo para algunos será chico para otros chicas yo aquí siento tanto con mi caballero de copas como con la sota de copas que tu persona fuertemente muchas energías de agua cáncer pistis escorpio o ascendente como digo para algunos para algunas viene con si hay encuentros sin previo aviso para otros es una noticia donde te va a estar diciendo que te quiere ver finalizamos con la reina de oros que nos está hablando de esa estabilidad que va a querer tu persona contigo continuamos con la opción número 2 aquí nos hablan del bienestar del bienestar nos hablan también del hogar esa persona va a querer una convivencia contigo tenemos ahí ese número 9 muy pendientes al día 9 muy pendientes a lo que puede suceder pero bueno por supuesto dentro de 9 días aquí también con mi oráculo siento y visualizo que tu persona ha estado pasando una etapa de capa caída a nivel de salud por lo que haya sido pero nada grave aquí dicen que ya se está sanando que ya se está empezando a sentir muy bien y prácticamente sin ninguna secuela de la situación que haya estado pasando haya sido de una depresión o de lo que haya sido es algo que está esperando a terminar a terminarse de recomponer a terminar de sanar entonces se va a estar comunicando contigo o en otros casos viniendo a tu encuentro y quiere una convivencia contigo y quiere comenzar recomenzar mejor dicho una situación que eche raíces aquí lo que me dicen en algunos de los casos que tu persona últimamente está mucho más volcado o volcada sea chico o chica en sus finanzas y en su situación laboral en algunos de los casos tu persona trabaja por cuenta ajena en otros de los casos tu persona siento y visualizo que puede tener un negocio propio sea mayor o menor la empresa pero no tiene en algunos de los casos tenéis ya descendencia con esta persona en otros casos te va a pedir te va a decir que quiere tener descendencia contigo yo quiero sacar dos mensajes más de esta otra baraja para que nos den más aclaración bueno lo habéis visto que he barajado y la he sacado al azar aquí tenemos la carta del cortejo de que tu persona sí o sí viene a tu encuentro en algunos de los casos se comunique o no se comunique o no se comunique perdón pero viene a tu encuentro quiere ese encuentro romántico y pasional contigo y cara a cara pedirte disculpas y además decirte que te sigue amando porque te sigue amando ahí lo tenemos se siente como que le robaste el corazón a esta persona le dejaste muchísima muchísima huella está terminando de salir de una situación un poco tenebrosa pero ya está comenzando a ver la luz en algunos de los casos viene con un regalo con un regalo de mayor o menor valor pero te va a hacer muchísima ilusión en otros de los casos para ti el hecho de que venga porque te viene entregando todo te traiga regalo físico no te lo traiga para ti va a ser un señor regalazo el que de nuevo quiera recomponer su vida contigo vale lo que nos están indicando y vamos ahora con seguimos con tarot esto es la desconexión total que hay comunicación cero yo iba a sacar una carta y bueno las cosas de la vida han salido tres tenemos aquí la luna por un lado nos dicen que o bien eres tú que estás viendo este interactivo que puede ser cáncer piscis escorpio ascendente en otros casos es tu persona quien es signo de agua o ascendente tal vez te sentiste engañado engañada te sentiste como que te ocultaba cosas descubriste mentiras descubriste situaciones que te te dejaron estupefacto no estupefacta aquí nos hablan de la noticia en la parte central en el momento presente y actual o muy próximamente aquí va a haber noticias de esta persona aparte nos dicen algunos de vosotros vosotras tenéis karma con esta persona y tenéis que finalizar todavía una etapa kármica que quedó sin cumplimentarse persona tu persona para algunos de vosotros de esta segunda opción con muchas energías de fuego aries sagitario leo ascendente o eres tú la persona de fuego pero también la princesa de bastos nos dice que esta persona se va a estar comunicando contigo nos lo confirma no solamente el juicio sino también esa princesa de bastos aquí dicen que ya estáis conociendo a otra persona y vais a teneros que decidir si retomar la historia con vuestro es o vuestra es o seguir conociendo a la persona con la que estáis yo tengo que deciros que en alguno de los casos os decidís por vuestro es o vuestra es aquí tenemos el éxito coronado aquí también me están indicando que aquí habrá nuevos embarazos porque aquí vais a optar por tener si ya tenéis descendencia querer tener otro hijo con vuestra persona y vuestra persona que os lo va a proponer y si no tenéis descendencia te va a proponer te va a decir quiero tener un hijo contigo y lo vais a tener aquí también le dicen que tu persona va a tener que decidir y se decide por ti se decide por ti sí o sí corta he querido sacar otra carta más de cortesía cinco de oro corta y deja atrás a una persona con la que ha estado o con la que todavía en algunos de los casos le puede o la puede unir algún tipo de vino bueno amores hemos llegado al final de este interactivo espero que os haya gustado y no solamente eso sino que lo que yo espero de todo corazón es que os sirva de gran ayuda y gran orientación y que bueno las personas que deseáis que así suceda tener ese reencuentro con esa persona a la que seguís amando pues yo os deseo de todo corazón que eso llegue que sean muchos y a muchas de vosotros vosotras a quienes se os cumplan estas predicciones que han salido aquí en el día de hoy y si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis gracias de todo corazón bienvenidos a los nuevos suscriptores y a quienes no lo estáis yo os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es importantísimo como también lo es el que actives campanita cliques en campanita en todos los vídeos que veas para que así yo tú mediante un mensajito te pueda avisar cada vez que yo suba contenido a este tu canal bueno amores muchísimas gracias por vuestro cariño por estar ahí por acompañarme y seguirme en el día a día os mando besitos y bendiciones chao